Este miércoles 29 de septiembre a través de la plataforma digital Zoom, Aproken realizará el lanzamiento oficial del libro Vivian Pelas, Convirtiendo Lágrimas en Sonrisas, Biografía, un escrito en donde podrán leer y conocer la biografía de la fundadora de la Asociación Pro Niños Quemados de Nicaragua. Estamos acá invitando a toda la población a que sea parte de este acontecimiento que para nosotros es muy importante, ya que es hacer el lanzamiento oficial del libro Vivian Pelas, Convirtiendo Lágrimas en Sonrisas, Biografía, el cual nos llena de mucha satisfacción poder compartirlo con ustedes y que ustedes sean parte de este evento porque también está dentro de las líneas de este libro mucho del desarrollo de lo que ha sucedido en Aproken en este país. El link para acceder a este evento en donde se desarrollará un conversatorio sobre cómo fue el proceso de escribir y producir el libro lo encontrarán en las redes sociales de Aproken y VozTV, siendo una actividad totalmente gratuita para quienes deseen participar. Es para nosotros un honor invitarlos a que este próximo miércoles 29 de septiembre a las 5 de la tarde se sumen a nuestro evento virtual vía Zoom y escuchen un maravilloso conversatorio sobre todo aquel proceso que se vivió al momento de escribir el libro y todas esas historias que están dentro de esta maravillosa historia. La invitación va a estar hecha a través de nuestras redes sociales de Aproken y también las redes sociales de VozTV en el cual pueden dar clic al link que vamos a compartir y suscribirse para participar de la actividad. Este evento virtual tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde. En este libro podrán también leer un poco sobre cómo ha crecido Aproken a lo largo de estos años brindando atenciones médicas gratuitas y de calidad a los niños quemados de Nicaragua. Indira López, VozTV.